¿Cómo es la plantilla que tenéis en el Huracán? ¿Cuál es el perfil de jugadores? Bueno, pues hay un poco de todo. Hay bastantes jugadores jóvenes que han venido, vienen de cantera de Valencia y demás. Y tenemos jugadores experimentados. Bueno, está como Roberto Amarilla, que fuimos compañeros en Valencia. Jugó la Champions con el Valencia Amarilla. Tenemos a Fali, que viene del Levante la temporada pasada. Entonces creo que es una plantilla bastante compensada y que además, que sabe realmente... O sea, para mí está... La mayoría de jugadores están por encima de la categoría. O sea, que podrían jugar perfectamente en segunda división. Este año está muy bien. Después del bajón un poco de la temporada pasada. Y ahora, bueno, parece que se ha recuperado esa energía por estar arriba. Se está tercero, o sea, a cinco puntos de la cabeza. Entonces, en ese sentido, creo que la gente está muy ilusionada con lo que puede venir de aquí a final de temporada. Jugáis en Torrente, en el San Gregorio. Me decías que sobre dos mil personas. Sí, sí, sí. Hace creo que dos meses, por ahí, se batió el récord de socios que habían sido de dos mil quinientos, me parece. Y creo que poco a poco, además, Torrente está apoyando mucho al equipo. La gente está con ganas de fútbol y con que el equipo pueda ascender. Entonces, está todo el mundo muy enchufado para que el equipo año que viene esté en esa división. ¿Tu objetivo es, digamos, acabar en el huracán? ¿Buscar equipo como primero? De momento, tampoco me lo planteo. O sea, yo, aparte de estar en periodo de prácticas, también estoy aprendiendo. Entonces, creo que la labor de un entrenador no se hace de un año para otro. Sino, esto es un proceso muy largo. Pero bueno, cuando eres futbolista, puedes jugar en un final y el año siguiente da el paso al primer equipo y adaptarte medianamente. Pero el cambio al banquillo, que es más complicado y es más laborioso y es una profesión que hay que tomar con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Bueno, está bien que lo tengas así de claro, que no tengas prisa. No, no, no. Las prisas no son buenas consejeras. No, 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 no.